93 centésimas. 9 y 12 disputando la primera ubicación. 9 por dentro, 12 por fuera. Cuerpo medio queda la número 2. A medio cuerpo de esta, el 4. Muy cerca viene avanzando la número 14. A tres cuerpos por el lado exterior de la cancha. Lo hace el 10. A cuerpo medio de esta, la número 8. Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros. El 12 se mantiene al frente de la carrera con la ventaja sobre el 4. A tres cuerpos, el 2 por fuera, buscando los puestos de vanguardia. Por dentro lo hace la competida número 9. Entre medio quedado el 14. A dos cuerpos y medio, el 10. A tres cuerpos de esta, viene avanzando la competida número 8. Muy cerca, cuerpo y medio lo hace la número 7. Están ya en la demarcación de los 500 metros. El 12 se mantiene al frente de la carrera. Leve la ventaja sobre el 4. Por dentro el 9, muy cerca el 2. Más atrás el 10, el 14, el 7. El 8, ingresaron a la recta principal. 350 metros finales. El 12 al frente de las acciones. Estiró tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 4. A dos cuerpos y medio lo hace la número 9. Más atrás viene avanzando la competida número 2. 150 metros para el disco. Y el 12 al frente de las acciones con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 4. A dos cuerpos lo hace el 9. Muy cerca viene avanzando el 2. Luego el 10, el 3, el 7, el 1. Pocos metros para el disco. La número 12 se impone con la ventaja sobre la competida número 4. Más atrás el 9. Y cruzaron. Más atrás el 9. Más atrás el 10. Dividendos de decimotercera y última carrera. A ganador por la número 12, 11 pesos con 25. A segundo, 3 con 15. A tercero, 2 con 5. Por la número 4, a segundo, 1 con 30. A tercero, 1 con 35. Número 9, a tercero, 2 pesos con 5. Apuesta exacta, 12, 4, 75 pesos con 40. Imperfecta, 4, 12, 12, 4, 23 pesos con 40. Cuatrifecta, 12, 4, 9, 2, 915 pesos con 35. La doble, 11, 12, 456 pesos. Apuesta cuaterna, 11, 9, 11, 12. 259 pesos con 85. Apuesta triple, 9, 11, 12, 291. La doble, 12, 30.